...en relación a la desvinculación de la directora de inteligencia y las amenazas que ha recibido la denunciante en el caso de Monsalve. Y ahora, bueno, se llamó, la llamaron a retiro, entonces, repito la pregunta, ¿estaría dispuesta a renunciar usted? A ver, primero quiero decir, yo estoy aquí firmemente a cargo de tareas, comprometida con sacar adelante esas tareas y en el momento que hemos vivido después de lo que ha sucedido con el exsecretario, con mayor razón concentrada en sacar adelante esas tareas. Ejerzo mi cargo para cuidar a las personas, no para andarme cuidando yo misma. Esa no es mi labor. Y respecto a la directora de inteligencia, si ustedes observan bien y conocen el comunicado que hizo la policía de investigaciones, la razón por la que ella está cuestionada es otra que la que yo me refería el día que usted hace mención, en la conferencia de presa. Ministra, ¿un eventual cambio de gabinete podría ser posible? Bueno, todo el mundo sabe que es una atribución del presidente de la República y cada vez que estos temas empiezan a circular tenemos que responder lo mismo. El único que toma definición en esta materia, en Chile, es el presidente de la República. Ministra, buenas tardes. Quisiera precisar respecto a una información que ha dado vuelta también en las últimas semanas, respecto de la información que realmente manejaba el presidente de la República en torno a esta intervención por el caso de González. Efectivamente, ¿el presidente sabía que se había vulnerado la ley de inteligencia por parte del exsecretario del Interior? Señor, he respondido a esa pregunta muchas veces. La información que se recibió por parte del director de la PDI es que había dos delitos que habían sido denunciados, violación y abuso sexual, y que en el marco de esa investigación se estaba también investigando la solicitud de un informe de inteligencia que habría hecho el subsecretario Monsalve. Eso que me informó a mí el director de la policía es lo mismo que ciertamente yo le informé al presidente. Buenas tardes, ministra. Consultarle a la jefa de inteligencia, Cristina Vilches, la llamaron a retiro absoluto antes de hacer un sumario. ¿A qué se debe esta decisión? Y, en segundo lugar, ¿qué cambió desde el lunes cuando usted defendió a la jefa de inteligencia, aludiendo a que la responsabilidad era del exsubsecretario Monsalve hasta ayer cuando se considera que su actuar era imprudente? Primero, este llamado está dentro de las competencias del director de la policía de investigaciones. Entonces, no nos corresponde a nosotros desde el ministerio emitir ninguna opinión al respecto. Es parte de las competencias del director de la policía de investigaciones. Y, quiero insistir, si se fijan en el comunicado que la policía de investigaciones hizo, ahí están las razones de la denuncia, perdón, de la solicitud de renuncia, que son distintas de las que se me consultaron a mí en esa ocasión. Muchas gracias. Ahí están entonces las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, respondiendo ya a las preguntas insistentes, ¿no?, sobre todos los últimos acontecimientos relacionados con el caso Monsalve. Sí, que tienen que ver con el conocimiento del presidente de la República si sabía que se estaba utilizando por parte del exsubsecretario a la funcionaria, que ayer se le solicita ya la salida de la institución para hacer los operativos correspondientes al registro de cámaras y, además, cuáles son las efectivas razones y por qué el Ministerio del Interior no tiene injerencia en la salida, precisamente, de la jefa de inteligencia de la PDI. Todo esto lo vamos a estar ampliando luego ya en relación a este caso del exsubsecretario Monsalve. Seguimos...